Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón. Salud, mira, últimamente, canceriano, la salud ha estado así como que trastornada. Ahora yo te digo algo, ¿qué tanto tú haces para cuidarte, para sanarte? ¿Realmente estás tomando el tratamiento médico? ¿Estás durmiendo tus ocho horas? ¿Estás tomando tu tiempo? ¿Estás pensando muy bien lo que quieres? Bueno, te digo esto como interrogante, ¿no? Para que tú clarifiques y sepas que estás así como todo a lo contrario, ¿no? Actuando de una manera desorganizada, podríamos decirlo, en esa parte de la salud. No solamente la tuya, sino también de las personas que conviven contigo. Porque llega un momento que tenemos demasiada presión. Y entonces veo que esa presión está trayendo conflictos. En la misma, hasta con la familia que está ahí. En la parte económica, el dinero, documentos, negocio. Veo que si has estado con un problema legal, ¿no? Se extravió un papel o una persona te hizo ya una transacción negativa. Una transa, te robaron un dinero, te quitaron del medio de una parte laboral. Y bueno, eso también te pasa por confiado, por confiado, ¿no? Uno en la vida no puede ser tan confiado porque al final, mira, uno tiene que cuidar su posición. Tiene que cuidar lo que uno hace realmente. No dejar que nadie se meta en ese espacio que tú tienes. Porque puede ser contradictorio. Por ejemplo, si tú estás a tu cargo, tienes ciertas personas, eres el jefe y siempre cumple tu papel de jefe. No dejes que nadie te lo quite porque entonces ahí vas a tener los problemas que se te han ocasionado últimamente, ¿no? En la parte del amor, particularmente veo con la familia, el amor. Veo que no estás disfrutando completamente la compañía de esos seres queridos, de las personas que llegaron a tu casa. Mira, vamos a vivir en armonía, ¿no? Vamos a evitar los contratiempos y más que todo con nuestros padres. No te arruines, por favor, con esa conquista, con ese amor que tú tienes ahí pendiente. Porque veo como que tú mismo a veces como que la riegas. Entonces, vamos a estar claros, ¿no? La televisión más abierta que nunca.